La gobernación del Cauca, la industria licorera del Cauca, con su producto Ron Gorgona 8 años, brinde un homenaje a la mujer caucana, con Piero en concierto. Con Piero en concierto. Este jueves 5 de marzo, 7 de la noche, en la Arcada de la Rería, entrada libre. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.